Hola Gaucho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Ante la entrevista, muchas gracias por lo que hace usted, difundiéndonos este deporte, y así que le agradecemos primero ante todo. Bueno, gracias. ¿Qué viste? ¿Para mí un partidazo? Sí, la verdad que me gustó, mucha intensidad. Yo soy un apasionado a la intensidad. Se jugó bien, por un momento se jugó muy bien. En el primer tiempo, fundamentalmente, hubo buena circulación el ensalado por banda izquierda, la nuestra por banda derecha. La verdad que los dos equipos me gustaron y fue más que nada un espectáculo lindo para la gente. Hubo intensidad. El primer tiempo era una línea finita que caía para un lado y era gol nuestro y si no, era gol de ellos. Me gustó, me encantó. Bueno, los dos proponen, quieren jugar al fútbol. A veces los campos de juego no te permiten en la liga, pero la intención estuvo. De jugar bien y se vio algo de fútbol. Sí, la intención se vio, los dos equipos, a veces intentamos ir jugando, a veces jugamos largo. Más que nada lo que hay que ver en estas situaciones son si los equipos proponen cuando tienen la posibilidad y no siempre la tienen para arriba. Y la verdad que los dos propusieron hoy. Me gustó el juego ensalado, encantado. Se ve que hay trabajo y bueno, eso hace mejorar no solamente a la liga, sino a los rivales, que nos hace esforzarnos cada día más para tratar de superarlos. ¿Sabés si se juegan en el poli o juegan de local en la cancha de ustedes? No, no jugamos en el poli. ¿En el poli? Nosotros, nuestra cancha, bueno, como todas las canchas, pero el poli tiene segunda vez por semana. Las comodidades para el espectador son diferentes, tenemos tribuna y hay que aprovechar. Yo siempre soy convencido que en esta ciudad del interior tenemos que tener un estadio, compartirlo, que sea el mejor piso posible. Y se puede compartir, se puede hacer cosas buenas, como ahora Belgrano colabora con el ensalado y se pueden hacer cosas buenas para tener mejores canchas. Todo cuesta, pero entre todos podemos hacer una liga mejor. Es verdad. Nos vemos el fin de semana que viene. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias y felicitaciones a usted por el trabajo que hace. Y lo seguimos y vemos su video, así que muchas gracias por lo que hace, por la información local y deportiva a nivel sonar. Gracias. Chau, gracias.